¡Hola, cositas guapas! ¿Qué tal va eso? Mi nombre es Lucky Cupas ¡Vamos de regreso! Una vez más, continuando con 10 y 6 Pero esta vez para otra ruta Ya terminamos por ahora lo que había con Jun I'm so happy, personalmente, siento que ha sido un momento único, bello, la verdad Y sí, efectivamente, oh my god Estamos justo en el día 33, donde en la ruta de Jun pasaría el momento hermoso So, well, ah, qué cosas Bueno, Soichi Keizuke tiene el beneficio de tener unos cuantos días más Pero, well, así que si recuerdan ahora tocaría la ruta de Keizuke Antes de pasarnos a la ruta de Soichi, por supuesto Todas las cosas se deben hacer en orden, people Si no, domina el caos, y eso no es bueno Al menos para este tipo de cosas, al menos eso sí En well, había ocurrido un montonazo de drama Pero mucho, mucho drama en la ruta de Keizuke Que si su familia es una mierda Su abuela específicamente, I must say Ha estado con nosotros, de hecho la mayor parte Keizuke Todo se diga Y supongo que aquí también iríamos a lo del campeonato El torneo que se había mencionado incluso En la ruta este de Jun Así que supongo que esto también será una cosa después de todo para pasar Bueno, anyways, yo soy aquí para llegar hasta los siguientes días Y ver entonces con qué nos abrazará el mundo Se supone que cuanto más vayamos avanzando Menos debería quedar cada vez más de Tenis 6 Después de todo, al menos siento que cada vez nos vamos acercando A los momentos finales de cada una de las rutas Porque ya hemos pasado por bastantes weas But, ok, estoy hablando de más Continuemos Una vez que la mañana finalmente llegó Bostete dirigiéndome abajo hacia la cocina Donde pensaba que podría iniciar a preparar el desayuno para todos nosotros hoy No sé si se han dado cuenta Pero incluso el hermoso verdecito para la ruta de Keizuke Porque pensé que era lo que le pegaba más En su lugar, fue recibido por el sonido de un sonido activo Al igual que el olor del pescado y la salsa de soja Existándose invitantemente a través del aire ¡Uh! ¡Oh, mamá! Joder, siempre en estos últimos días vemos más a la mamá O es mi impresión ¡Buenos días! Estoy sorprendido de ver que estás en casa en una mañana de domingo ¡Oh, buenos días, querido! Me encontré con un poco de tiempo libre Y decidí quedarme en casa esta mañana Ahora eso es raro Como Navidad en Julio O alguien admitiendo que está equivocado en Internet Bueno No es como que esté diciendo una mentira Tú pensarías que ver a un padre en casa durante un fin de semana Sería una cosa normal Pero incluso yo mismo he estado a menudo sorprendido por lo raro que es De cualquier manera, no es algo como una sorpresa poco recibida Poco bien recibida Es bastante... Es de todo genial no tener que cocinar el desayuno cada mañana ¡Oh! Y ver a mamá es genial también Esa última parte Lo siento Si sé que alguien más estaría... Si supiera que alguien más estaría en la cocina Me habría vestido antes de bajar Iba a comenzar con el desayuno primero antes de ponerme mi uniforme ¿Has decidido...? ¿Te has bañado ya al menos? Solo serán unos cuantos minutos más antes de que haya terminado de cocinar Sería una pena si tú no pudieras tomar tu comida mientras está caliente Eso está bien Terminé mi baño hace una buena media hora Creo que aquí es el que está ahí ahora mismo ¿Y tu amigo? Ah, ahí está Hasta la madre le trolea Me encanta Segundo de todo, él ni siquiera está estudiando Él está tarareando para él mismo y escribiendo música de lo que sea Aún así, tanto como quiero tener pena y corregirla en su errónea asumición Supongo que no hay daño en dejarla creer eso Al final del día, Keisuke es un chico estudioso después de todo Sí, sé seguro ¿Va todo bien con él? ¿A él le está yendo bien? ¿Keisuke? Sí, él está bien ¿Por qué lo preguntas? Estoy un poco preocupada, eso es todo Tu amigo ha estado lejos de su familia por un tiempo ¿No estarán preocupados? Eso es... Si tú me preguntarías eso hace unas cuantas semanas Estaría de acuerdo contigo Tal como las cosas permanecen ahora mismo Sé mejor Su familia sabe que él está aquí No es un problema Estoy advertida de que lo saben Solo estoy preocupada de que cuanto más tiempo pase Más duro se vuelve para que ellos lo arreglen Después de todo, él está aquí porque tuvieron una pelea, ¿verdad? Algo como eso Oh my goodness La madre de Shu, en este caso, que es nuestra cosita guapa Shu, es tan perspicaz, mamón No estoy seguro de que la palabra pelea sea una descripción lo suficientemente buena en esta situación Su familia son un montón de monstruos Completos y derechos No me importa quiénes sean Nada les da el derecho de tratar a alguien de esa manera Desde el mismísimo comienzo, ni siquiera lo pensé dos veces sobre ello Cuando escuché de la situación, mi primer pensamiento fue traer a Keisuke a mi casa Para que pudiera asegurarme de que él esté a salvo y cuidado ¿Arreglarlo? En serio dudo de que algo como eso sería posible Maybe there's a chance Tal vez si vería una posibilidad de redención Quizá de mi parte, desde mi punto de vista De quien veo de la familia de que tal vez podría solucionarlo Es del padre El padre ahora mismo está más que nada Con correa por la pinche abuela de Keisuke Más que nada Pero ¿Qué pasaría si se acabara revelando? O algo de ese estilo Solo mantén en mente Demasiada amabilidad puede ser cruel a veces Eso es cierto ¿Tú... ¿Es esto tu manera de decir que tú quieres que se vaya? ¿Qué? No, por supuesto que no Vagamente estoy en casa en primer lugar Así que vagamente incluso me doy de cuenta de su presencia De hecho, creo que solo he visto a Keisuke-kun una vez desde que él empezó quedándose Es más que... Creo que la manera más fácil de decirlo Sería que estoy preocupada de que él quedándose aquí Y podría hacer las cosas demasiado difíciles a largo término Yo la entiendo No sé que... Que hay siquiera... Que hay siquiera con... Con un largo término para pensar aquí Quiero decirlo, entiendo Keisuke no puede quedarse aquí por siempre No sería razonable para mí pedirle a mamá y a Aki de mantenerse con eso Sé que son realmente amables y que quieren ayudar Pero eso sería tomar ventaja de su amabilidad Pero... Pero aún así odio la idea de no ser capaz de hacer algo sobre ello Y odio la idea de Keisuke regresando a su casa incluso más que eso Si pudiera, me aseguraría de que él nunca tendría que regresar a su hogar Pero no puedo No tengo un lugar por mí solo o el dinero para hacer eso Algún día Sunday Odio sentirme inútil de esta manera Pasé los últimos días tratando de no pensar sobre ello Pero es duro de hacer cuando se me es pedido directamente Shis ¿Podrían estos dos ser más similares? Ambos mamá y Aki Preguntándome sobre la situación de Keisuke unos cuantos días de separación Supongo que ambos están pensando lo mismo Soy el único que no lo ve Es demasiado temprano en la mañana para que te estés quedando pensativo, querido ¿Ah? Tú tienes esa misma mirada en tu rostro que usualmente tienes cuando estás perdido en el pensamiento Tú estás permaneciendo en medio de la cocina sin decir nada ¡Ah, cierto! Lo siento, estaba pensando sobre lo que dijiste No lo dije para hacer que te asustaras por ello Sé eso, solo... ¿Qué quisiste decir por eso exactamente? ¿Por qué? Que demasiada amabilidad puede ser cruel ¿Estás diciendo que no debería estar ayudándole? No exactamente Es maravilloso que quieras ayudar a tu amigo Si cualquier cosa me hace feliz como una madre ver que has madurado en tal hombre joven, considerado y amable Pero si todo lo que tú haces es escudarle de sus problemas O refugiarlo de sus problemas, mejor dicho Se volverá más duro y más duro para él verlos a través de por sí solo Cuanto más tú pases mirando lejos de una situación dura, más duro se vuelve a enfrentarse a ello en el futuro Después de todo, a nadie le gusta la incomodidad Es solo natural para alguien elegir evadirla Lo que necesitas preocuparte es... ¿Estás haciéndolo demasiado difícil para que él resuelva sus problemas en el futuro? ¿Él tiene algún incentivo para hacerlo tal y como está? ¿Eso tiene sentido, supongo? Yo veo lo que ella está intentando decir Pero no puedo traerme yo mismo a estar de acuerdo con ello ¿Cómo es cruel querer mantener a alguien lejos de una mala situación? No lo entiendo Para comenzar, Kisuke no es el que está equivocado Así que, ¿por qué él tiene que ser el que esté sugestionándose hacia ese nido de víboras? ¿Esta no es hacerle regresar la cosa que sería cruel? Yo pensaré sobre ello apropiadamente cuando esté más despierto Por supuesto Lo siento, no tenía intención de molestarte, cariño Solo quería asegurarme de que todo estaba bien Pensaba que tú, Kisuke-kun, habríais hablado sobre ello por ahora ¿Por qué incluso haría eso? Quiero mantenerle alejado de sus problemas ¿Cuál sería el punto en hacerle hablar sobre regresar? Si cualquier cosa no mencionarlo no sería una manera indirecta de decir que quiero que se vaya Eso es solo cruel No, creo que lo estás mirando pequeño de la manera equivocada, Shu Creo que lo estás mirando de la manera equivocada Desde que no tengo que cocinar, solo voy a regresar a mi cuarto y vestirme Dejaré a Kisuke saber que el desayuno está casi listo Por supuesto Mira lo que lindo, con su pijama Ok We have to talk Seriously, we have to talk Y esto lo digo más que nada porque Siento que esto es una advertencia Cuando vienen estas cosas en una visual novel Siempre siento que me están advirtiendo De algo muy, muy importante Así que Ok Dadas las circunstancias Creo o siento que debo preocuparme muchísimo Pero bastante Por mantener las cosas firmes En orden Por decirlo de una manera más resumida incluso Creo que tengo que asegurarme de no ser un imbécil Y tratar de llevar las cosas No con esa mentalidad de No, no puedo permitirlo Keisuke tiene que hablar por sí mismo también Y solucionar las cosas Porque parece que es la pista que me está tratando de dar MAMA Para poder tener un buen final con esta ruta ¿Ok? Ok, ok Rápidamente camino de regreso a mi cuarto Acariciando el lugar entre mis tecas A la vez que me doy de cuenta De las señales tempranas de dolor de cabeza Comenzando a mostrarse en sí ¿Por qué la gente tiene que emboscarme con cosas Como esta primera hora de la mañana? ¿Qué se supone que haga ahora? Tú estás de regreso realmente rápido Tan pronto como entro Soy recibido por la vista de una liebre blanca Comprobando cómo está en el espejo Mientras da toques y ajustando su suéter Oh, hey Tú te estás vestido ya Pensaba que era un pijama Never mind Sí, estaba planeando en dirigirme abajo Y mantenerte acompañado mientras haces el desayuno A pesar de que parece como que me tomó demasiado ¿Qué? Oh, por supuesto que no MAMA ya estaba cocinando el desayuno Cuando fui abajo Así que vine aquí para vestirme Sé que tú no sabes mucho sobre cocina ¿Pero en serio crees que me las arreglaría para realizar un desayuno para tres personas bajo cinco minutos? Ella lo está Oh vaya ¿Qué? ¿Hay un problema? Quizá He estado aquí por unos cuantos días ya Pero Vagamente he dicho dos palabras hacia tu madre todo este tiempo No puedo evitar lo exceso Sentirme incómodo pensando en tenerla cocinándome el desayuno de repente No le culpo Yo me sentiría igual Oh sí Mamá mencionó algo como eso también No tenía el presentimiento de que a ella le importara aún así Tú no hablaste hacia ella porque ella no estaba en casa No es como que tú estuvieras ignorándola en su propia casa Lo sé Pero incluso así ¿Qué clase de invitado se queda en casa de alguien por una semana sin siquiera hablar hacia su huésped? Yo soy tu huésped Con todo debido respeto, Shu No ¿Cómo es eso? Tú podrías vivir aquí también y estarte permitido tener invitados Pero no es como que te pertenece la casa Es su casa Tía razón Tía razón, cuidado Técnicamente sí Tú estarías en lo correcto por eso Pero mi familia no opera con esta clase de mentalidad tuyo y mío Sin importar lo que, al final del día Seguirá siendo cierto que ella es la dueña de la casa en la que me he estado quedando Y he fracasado en incluso apropiadamente saludarla en mi momento aquí O para presentarme antes de quedarme por tanto Pensaba en hacerlo unas cuantas veces antes Porque es... Pero las cuantas veces que supe que ella estaba en casa Era cuando ya era demasiado tarde por la noche O demasiado temprano por la mañana Supongo que podría haber tocado a su puerta sin importar lo que Pero eso habría sido incluso más extraño Supongo que podría haber ido abajo y esperado por la puerta Para saludarla antes de que ella se fuera El pensamiento solo realmente cruzó mi mente ayer Pero también está el riesgo de parecer como un poco macabros Y... ¡Kisuke! ¡Kisuke! Oh Dios, ahí va murmurando él mismo No solo él parece haberse completamente olvidado de mí Permaneciendo justo aquí Sino que él incluso se ha revertido esa clase de lenguaje Sobreformal que él usa a veces Eh... ¡Kisuke! ¡Bebé! Podría probablemente detenerle Pero mi mente está demasiado llena para eso por el momento Termino decidiendo dejar a Kisuke murmurar todo lo que él quiere Mientras me visto en su lugar Además no es tan difícil sacar a alguien de tono Cuando está hablando en silencio Si cualquier cosa... Funciona para algo de sonido de fondo Para mantenerme de... De quedar asunto en mis propios pensamientos Que... ¡Pero no me vas a dejar así que me parece una puta radio! Supongo que ambos tenemos esta clase de tendencia de sobrepensar las cosas Aún así no estoy cerca de ser tan ruidoso pensador Solo... Es solo uno de los hábitos que he comenzado a darme cuenta un poco más A la vez que hemos cohabitado estos pasados días Ciertamente he visto unos cuantos lados de Keisuke Que ni siquiera sabía que existían hasta ahora Por el momento en el que termino de vestirme Me doy la vuelta para ver a la liebre Agarrando su cabeza murmurando incluso más rápido que antes Que alguien lo detenga A este hombre le va a dar jaqueca Es bastante obvio que él ha hablado por sí mismo en una esquina Nunca pensaba que vería a alguien perder un argumento hacia él mismo Y aún así aquí estamos Esto seguro ha sido una extraña semana No es por arruinar tu diversión Pero voy a dirigirme abajo a tomar el desayuno Tú eres bien recibido a unirte si has terminado discutiendo contigo mismo Oh sí, por supuesto La comida sería buena Bien, bien, bien Así que al final Él corrió alrededor en círculos tan duro Que él completamente se olvidó Del pensamiento del que él se estaba preocupando en primer lugar Tío, la manera en la que su cerebro funciona Me deja atónito a veces Eso lindo Los dos de nosotros rápidamente nos dirigimos abajo Con Keisuke continuando murmurando para él mismo de vez en cuando por el camino A pesar de que al menos él se ha callado por un rato Él se encaja en las cosas más pequeñas a veces Estoy de regreso Bienvenido de regreso, queriño El desayuno está casi listo Y hola Keisuke, con buenos días ¿Ves? ¿Está todo bien? Buenos días, señora ¿Ocurre algo? Tu rostro está muy tenso No, no es nada Solo, eh, lo siento que no haya sido un mejor invitado ¿Ca? Sukun ¿Qué es lo que le dijiste? ¿Por qué vas a...? No, no dije nada Él tuvo esta idea en la cabeza En su cabeza todo este tiempo ¿En serio? ¿Quién empieza una conversación de esa manera? Por supuesto que ella va a saber de lo que estás hablando, idiota Keisuke-kun ¿De qué va esto? Tú no has sido nada excepto un buen invitado ¡Míralo cómo está! ¡Te lo dije! Yo vagamente he interactuado con usted mientras me estaba quedando aquí Incluso a pesar de que esta es su casa ¿Es eso de lo que se trata todo esto? No seas tonto, eso no es un gran asunto No, pero... ¡Te lo dije! No me lo cansaré ¡Te lo dije! Tú no tienes que repetirte Vagamente he incluso estado en casa en primer lugar Por supuesto que no habríamos tenido oportunidades de interactuar Si cualquier cosa, debería ser la que se esté disculpando Por no comprobar cómo estabas desde que eres nuestro invitado ¿Qué? ¿Qué? No hay necesidad de hacer eso, señora Necesito decirlo Tú eres tan educado Eso es muy raro, especialmente para un chico de tu edad Estoy feliz de ver que mi hijo ha estado manteniendo tan buena compañía Eso es... Quiero decir... No soy... ¡Aaah! ¡Pero mira lo que no puede ya ni hablar! Gentilmente colocó una mano sobre la parte inferior de su espalda Dándole palmadas suavemente ¿Vas? Tú preocupándote Supongo que es de ser esperado que Keisuke No estaría acostumbrado a interactuar con familias de otras personas de esta manera Él nunca ha tenido muchos amigos E incluso con aquellos que él tiene Él no va a sus casas mucho Supongo que él ha mencionado visitar a Saya unas cuantas veces antes Pero sinceramente dudo que alguno de sus padres habría estado en su casa en el momento tampoco Tan bueno como estén, también tiene sus manos llenas con su trabajo Vamos, toma asiento Empezaré colocando la mesa He hecho macabrela al grill, arroz y unos cuantos sándwiches de ensalada de huevo Espero que no haya algo que no comas mezclado No, no, estoy bien, muchas gracias señora ¡Qué encanto! ¿Es eso? Me alegro Ni siquiera se me ocurrió hasta que casi había terminado que añadiría algo de crema a los sándwiches Realmente espero que no tengas problema con la lactosa Sé que Saya-chan la tiene ¡Oh, lo tiene! Sí, creo que es verdad que lo había mencionado alguna vez No señora, no hay tal problema para mí Me alegro Siéntate, siéntate Aquí debería estar bajando en cualquier momento también ¡Oh sí! Él ha estado tomándole un poco más bañarse últimamente Creo que podría ser casi hora de que vaya a por él Él debe de estar teniendo un duro rato lidiando con su pelaje estando todo enredado ¡Ah sí! Supongo que ha pasado un rato desde la última vez ¿Ah? ¿Es eso un gran problema de vuestra parte chicos? Bueno, sí, nuestro pelaje puede crecer bastante largo y grueso después de todo Nunca había pensado sobre eso Las liebres tienden a mudar sus capas temporales de vez en cuando Así que nunca se ha vuelto tan gran problema para mí ¡Guau! No sabía eso Sí, las liebres es lo que tiene Eso que tiene eso ¿Cuánto más sabes? La gente tiende a no pensar demasiado sobre cómo son las circunstancias de otros Que podrían diferir de la suya propia Es normal asumir que a causa de que algo es normal para ti será normal para otros también Adoro lo comprensiva que es esta mujer Eso es un gran punto No había pensado en ello de esa manera ¿En serio? ¿El tipo con la vida más anormal que alguna vez he conocido nunca ha pensado lo que es normal para él podría no ser normal para otros? De hecho, estoy bastante seguro de que hemos hablado sobre ese exacto tema al menos unas cuantas veces Y hemos llegado a la misma conclusión ¡Siu, macho! Keisuke, ¿sólo te estás poniendo de acuerdo con cualquier cosa que mi madre dice sin pensar sobre ello? ¿Vosotros chicos tenéis algún plan para el día? Oh, a la vez que ya estaba colocando la mesa Mamá continúa haciendo una conversación como si fuera todo dado Sí que poner una mesa no es exactamente una ciencia de cohetes Pero ¿no deberías al menos tener cuidado y mirar lo que estás haciendo cuando tú estás manejando cosas que podrían quemarte? No realmente Bueno, de hecho me estaba preguntando si podríamos salir hoy ¿Lo estabas? Esa es la primera cosa que escucho de ello ¿Algo sucedió? Ah, no, no es un gran asunto o algo Supongo que me he estado sintiendo agotado Eso es todo sobre ello ¿Agotado? ¿Cómo es eso? No es obvio El torneo regional es la siguiente semana ¡Y vamos a estar en ello, gente! Me siento agotado y siento como que necesito entrenar más Pensaba que eso sería dado Oh sí, supongo que eso es realmente la siguiente semana Ajá, el tiempo seguro que vuela ¿Cómo puedes ser tan franco sobre ello? ¿Mmm? No es como que sea un gran asunto o algo Solo son los regionales Eso es... ya veo Me sorprende el cambio, ¿sabes? Ahora que hemos pasado por lo de Jun Los regionales se dan cuenta de todo eso De... oh, qué gran asunto El hecho de volver a jugar al tenis No sabes lo que tienes hasta que lo pierdes Así de simple, mamones ¿Qué? ¿Por qué me estás mirando de esa manera? Su, por favor recuerda que las cosas que vienen fácil hacia ti Podrían no serlo para otros ¿Qué? En serio, es fácil para ti decir cosas como eso Desde que siempre te colocas alto Y en cualidad para el siguiente escenario Como si no fuera un gran asunto Vagamente me las arreglo Para pasar a través del último año ¡Oh! ¡Oh! Ahora que acta Ahora que acta Yikes, completamente me olvidé sobre eso Es cierto Que Isuki vagamente tuvo un lugar En el torneo junior de todo Japón El último año Incluso entonces Él fue eliminado realmente temprano en la competencia Lo siento No estaba pensando sobre ello Me di de cuenta ¡Pobrecillo, mamón! Lo siento Juro que no fue a propósito Tú estarás bien aún así Con todo el progreso que has hecho recientemente No hay manera de que tú te colocarías en mal lugar ¿Tú realmente crees eso? ¿O solo lo estás diciendo para complacerme? Realmente pienso eso Quiero decir Vamos Tú has estado poniendo mucha más pelea recientemente De hecho tengo que trabajar para ganar contra ti hoy en día ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me pareció bien lo que dijo Tan pronto como las palabras escapan de mis labios Escucho un suspiro mutuo de los dos Atrapándome por sorpresa ¿Qué pasa? En serio Incluso sabes cómo salir a veces ¿Cómo sueno? ¿Qué quieres decir? Estoy lo suficientemente bien para forzarte a trabajar para ganar ¿Ah? G Muchas gracias por contarme que Finalmente soy merecedor de ponerte en esfuerzo ¡Gracias! ¡Gracias! Oh god Espera un segundo Eso no es lo que quise decir La peor parte es que Sé eso Tú realmente tienes Goblins corriendo alrededor Dentro de tu cabeza ¿No es así? Honestamente A veces incluso Creo que lo hazgo La sienta ¿Qué más da? Sabía Lo que me asigné Cuando tele Arrastrando las palabras Antes de llegar al final de su frase Los ojos de Keisuke Nuevemente se vuelven amplios Pasando hacia mi madre Por su una fracción de segundo Antes de que él completamente Se enderecen sobre su silla Cuando elegí tenerte Como mi compañero de práctica ¡Ja! ¡Fuera salvada mamón! Ah Ya veo lo que está pasando Ni siquiera me di de cuenta De lo cerca que él habría salido Hacia nosotros ¡Jesús! Estuve tan cerca de la muerte Que ni siquiera me di de cuenta Al principio Pues eso es normal en ti Das normal Su Realmente no veo Cuál es el problema Si puedes ayudar a Keisuke-kun Con su práctica ¿Por qué no lo haces? Francamente Es lo menos que puedes hacer Después de tu rudo comentario De antes ¡Damn! Estaba intentando elogiarle Pero sí Veo tu punto No me importa No es como que un poco más de práctica No me ayudaría tampoco No Tú ya has sido lo suficientemente bueno Tal como está Podrías permanecer para detener De progresar por un poco más ¿Ah? Es tan frustrante Como te las arreglas para Para pasarme Cuando finalmente siento Como que te estoy alcanzando Ah, sí He escuchado ese sentimiento Haciendo eco por otras personas antes Lo siento Realmente no sé qué decir Y considerando lo mal que Que solté mi anterior intento De elogiarte No quiero arriesgar Disculparme o decir suficiente más Para costar el riesgo De sonar condescendiente Vaya, vaya Ahora eso es algo que he escuchado aquí murmurar para él mismo unas cuantas veces ya ¿De veras? Ay, bebé Como sospechaba Él y yo verdaderamente somos espíritus afines Por favor, no te vincules con mi hermano sobre tu frustración compartida conmigo Ah, justamente hablando del rey de Roma Buenos días Por fin estaba empezando a pensar que nunca bajarías Shush Cariño Cariño, tu pelaje se está viendo un poco largo Quizá deberíamos agenciarte Para cortarlo ¿Qué? ¿Tenemos realmente que hacerlo? Sería lo mejor ¿No estás teniendo problemas en el baño últimamente? Sí, pero Seguiría prefeririendo no hacerlo Ah, mi pobre pequeño aquí está avergonzado Shush No soy tú ¿Qué? Si, esa no es la razón Entonces, ¿por qué no quieres tener tu pelaje cortado? Toma demasiado ¿Tienes alguna idea de lo duro que es permanecer quieto por tanto? ¿En serio? ¿Esa es tu razón? ¡Sí! No sé aquí Yoshi-kun Hay algo profundamente relajante sobre el proceso Las velas con esencias Los aceites aromáticos Las lociones La suave música Y ni siquiera me hagas comenzar con el masaje Ah, Keisuke Creo que tal vez esa es la manera en la que a ti te tratan el... Keisuke ¿Qué? Keisuke-san Realmente venimos de mundos diferentes, ¿ah? ¿Qué? ¿Qué se supone que eso quiere decir? ¡Ay, bebé! ¿Cómo te digo esto? Le doy a la liebre confusa Una palmada sobre la espalda De cualquier manera Es bueno que tú bajaras cuando lo hiciste El desayuno ya está bastante listo ¡Oh, bien! No he tomado de tu comida en un tiempo No ha sido tanto tiempo ¿No es así? La cierto, señorita No está mucho en casa Creo que han pasado unas cuantas semanas Realmente necesito trabajar En tener más descansos en mi agenda Ninguno de nosotros se quejaría Eso de seguro Realmente sería bueno El problema es que es duro encontrar un punto de detenimiento Cada vez que me digo a mí misma que tomaré unos cuantos días libres Después de terminar un documento importante Llego a pasar con muchos más trabajos de alta prioridad Justo antes de que haya terminado Eso es porque tus cotrabajadores Siguen tomando tiempo libre Y tú los cubres Nuestro trabajo es importante No puedo solo dejarlo pasar Tu familia es importante también ¿O al menos eso es lo que quiero decir? Pero sé que no resolvería nada No es como que mamá no se sienta mal sobre ello Solo la haría sentir incluso más culpable Sin una situación actual a la vista ¿Qué pasa conmigo y encontrando una manera de... ¿Qué pasa conmigo y encontrando una manera para rodearme con... Adictos al trabajo? Ay, no puedo culpar Si está bien que pregunte ¿Qué es lo que hace, señora? Espérese Que a lo mejor Keisuke tiene la solución ¿Suno te lo ha mencionado antes? Muy vagos términos Él me dijo que trabaja mucho Y está en la ley No mucho más pasado de eso Te di toda la información importante Duramente estoy en desacuerdo Bueno, supongo que sería difícil para él explicarlo No tiendo a hablar sobre el trabajo tanto cuando estoy en casa No quiero que mi tiempo con ellos sea arruinado por ello Así que trato de enforzar una separación estricta entre mi trabajo y mi vida hogareña ¿Tú quieres decir aparte de cuando tú estás encerrándote en tu cuarto para trabajar? Yo... Sí, supongo que tienes razón sobre eso también Aniki, no hagas a mamá sentirse mal Estaba bromeando, relájate Tienes un humor muy negro, mamón Yo trabajo para... Por... Una firme que se especializa En defensa criminológica Mayormente manejamos asuntos de clientes Que han sido dejados ir Por sus abogados anteriores A pesar de que no he lidiado con esa frontal particular Por unos cuantos años ¡Wow! Eso es mucho más pesado de lo que esperaba No le culpo por distanciarse de esa parte Siendo una abogada de defensa Ya es realmente difícil por aquí y ahí No hay muchos realmente dispuestos a hacerlo Para trabajar en ello ¿No así? Aquí ellos a la vez van a alguna parte No creo que sería capaz de manejar la presión tampoco ¡Espera por ello! Bueno, no me distancié por el trabajo apelativo a causa de eso Nuestro frontal empezó trabajando con otros abogados de defensa en el país Para intentar introducir una serie de ajustes hacia la Corte Suprema En un esfuerzo... En un esfuerzo de reestructurar el sistema judicial He estado trabajando en eso Así que tuve que dar un paso lejos de la ley... La ley judicial cada día Eso es... Usted... Quiero decir... ¡Ah! ¡Espérese un momento! Y... Bastante ridículo, ¿verdad? Shukun, detén eso ¿Detener qué? Esa mirada tonta en tu rostro y el gesto ¡Páralo! ¡Ah! No hago esfuerzo en ocultar mi diversión Supongo que yo dando toques a Keisuke mientras se ríe Era demasiado para que mamá lo deje pasar En mi defensa el tipo estaba completamente congelado en shock ¿Cómo eso no es divertido? Yo... Lo siento... No puedo... No... No aparento poder... Levant... Levantar mi mandíbula desde el suelo Tú no necesitas actuar tan sorprendido No es tan gran asunto ¡La mujer! ¡La mujer! ¡No mames! Es un enorme asusto Podría completamente cambiar el rostro del sistema de justicia japonés Es un buen sentimiento Pero cualquier cambio significante sigue siendo lejano Me temo Podría estar colocando fundación de alguna clase Pero los movimientos como estos son introducidos de vez en cuando Solo para ser retorcidos sin mucha resistencia Solo lo estamos haciendo un poco más duro Ahogarlos con cada uno nuevo que aparece Eso es desafortunado El cambio... Cambiar tal aspecto fundamental de una nación entera No sucede de un día para otro Ni siquiera estoy segura de si seguiré practicándolo Por el momento en el que las semillas que hemos plantado lleven fruto Oh... Es algo que lleva esfuerzo It takes a lot of time Esto... Algo como esto Pero... Main gosh con razón La mujer casi no está en casa Ahora ves por qué duramente digo algo sobre ella estando lejos tan a menudo Quiero decir Seguro quiero que mi madre esté alrededor de casa más a menudo Pero es duro decir Por favor dame atención Al coste de un país entero Lo entiendo I get it Supongo que podría ser un poco exagerado Pero eso es todo lo que se siente Incluso aquí lo aprendió hace unos cuantos años para parar de pedirlo Solo hace mamá sentirse más culpable cada vez ¿Por cuánto tiempo ha estado en esto? Tres años y medio Quizá cuatro Después de un cierto punto Tú empiezas a perder rastro de tiempo Hay... Mucha... Mucha burocracia en la que pasar en cada paso del camino Incluso los documentos más menores Tienen que pasar a través de docenas de personas Antes de que tengamos alguna clase de respuesta Cuando estás constantemente pasando alrededor en círculos de esa manera Tú empiezas a perder rastro de las cosas Recuérdeme de nunca entrar en ley o servicio público Vale Hey Keisuke Nunca entres a ley o servicio público Más tarde Recuérdamelo Más tarde Tú no especificaste A la vez que lentamente trabajamos a través de nuestra comida Keisuke tomó la oportunidad para continuar preguntándole a mi madre Unas cuantas cosas más en esfuerzo de conocerla ¿Era tan obvio que él estaba intentando arreglarlo en sus propias palabras De ser un mal invitado? Un poco ¿Ella le importaba? No Aún así le diría eso desde el inicio Eh... ¿Qué más da? Si le hace sentir mejor ¿Cuál es el daño? Una vez que todo estaba terminado Mamá comenzó limpiando la mesa con mi ayuda y la de Aki Keisuke trató de ofrecer la suya Pero rápidamente fue rechazado por todos nosotros tres dejándole estar en su asiento No mentiré Él de alguna manera es adorable cuando él está de esa manera Gracias por la ayuda chicos Suku ¿Por qué tú? ¿Por qué no tú, Ike y Sukeku nos preparáis para salir? Real ¿Tú querías practicar hoy? ¿No es eso correcto? Sí señora ¿Pero estás segura de que no necesita algo de ayuda? No te preocupes Lavaría la mayoría de las potes y sártenes mientras estoy emplatando No hay mucho que necesite hacerse Además ¿Con cuánto trabajo de casa Su hace todo el día? Solo es justo que él tenga un pase de ello ¿Qué hay de mí? ¿No vas a mencionar el trabajo que hago también? Tú mantienes tu cuarto limpio y lavas los platos cuando te lo pido No hay mucho que elogiar ahí Su... ¿Qué? ¿No le mataría al menos pasar la aspiradora de vez en cuando? Jees ¿Por qué de repente soy el que es mirado? ¿Sabes que estoy en lo correcto? Tú puedes estar en lo correcto y aún así ser un imbécil ¿Sabes? ¿Qué, qué, qué? ¿Leíste mi mente? No necesitaba hacerlo Tú puedes ser tan predecible a veces ¡Damn! ¡Ca! Gracias Keisuke-san Solo voy a conseguir mis cosas y salir Ven conmigo si quieres Ay, no queriendo lidiar con Keisuke Llevando esa sonrisa confiada suya You know, like Right now Como la que tiene ahora mismo Me di la vuelta y declaré que me iba Lo cual no hizo mucho para ocultar mi vergüenza Pero al menos quería decir que podía mirar lejos Keisuke siguió detrás de mí sin mucha molestia Casi como si le estuviera esperando que yo hiciera eso Lo cual solo me molestó incluso más La sorpresa aún así fue que Aki nos siguió también Saltando en mi camino para interceptarme Lo cual fue probablemente por lo mejor Desde que le escuché llamándonos Y no hice esfuerzo en detenerse ¿Vosotros dos vais a practicar? Sí, no me siento 100% confiado para el torneo de la siguiente semana aún Así que le pedí a Shu de jugar conmigo por un rato Voy a necesitar toda la práctica que pueda conseguir En ese caso, ¿puedo ir también? ¿En serio? Vamos a ir a tener... No vamos a ir a tener a alguien para ti con quien jugar Realmente no estoy seguro de que exactamente vas a ser capaz de hacer por ti solo Hay toneladas de drills que podría hacer por mí solo si quisiera Pero ese no es siquiera el punto Quiero veros jugar, chicos ¿Estás seguro? Podría ser aburrido No para nada Puedo siempre aprender de ver a otros jugar Oh, es eso de lo que va todo esto ¿Tú quieres ver a tu hermano mayor jugar desde que me admiras tanto? Bueno, en ese K De hecho, quería ver a Keizuke-san jugar ¿Qué? ¿Yo? Ah, de a voy Ya cago ¿Qué? ¿Yo? ¿Cómo es que él quiere ver a Keizuke jugar en vez de a mí? Quiero decir Él nos vería jugar a ambos desde que vamos a jugar juntos, supongo ¿Pero por qué él se está concentrando en Keizuke? Su, su, esa mirada en tu rostro es realmente intensa ¿Mirada? ¿Qué mirada? Oh no Esta misma mirada se la hizo a Keizuke a Soichi en la ruta de Yu Mamón No tengo una mirada, estoy bien ¿Totalmente bien? Aniki Deja eso ¿Deja eso? ¿Dejar qué? No tengo Vale Esto se ha vuelto aburrido ya Suficiente de eso ¡Discúlpame! De cualquier manera, quería verte jugar desde que creo que aprender de tu estilo de juego Podría ayudarme mucho más He intentado basarme en Aniki por unos cuantos años, pero... ¿Pero? No tengo el físico de Aniki No es como que soy débil, pero no soy particularmente fuerte tampoco Comparado a los otros niños en mi grupo de edad Siempre anoto en el tercer puesto más bajo en términos de fuerza No puedo apuntar las pelotas tan alto, tan rápido o tan duro como Aniki lo hace Pero también no tengo la clase de estamina que Saiyan ni tiene Para hacer a la gente correr alrededor hasta que tenga el punto He estado sintiéndome atascado Ay, el pobre Espera, ¿en serio? ¿Eso es de lo que va todo esto? Ahora me siento mal por ponerme celoso Ya veo, lo entiendo aquí, Yoshi-kun Pasé a través de lo mismo Una vez que llegas pasado un cierto nivel y empiezas jugando contra jugadores de rango más alto Tú realmente empiezas a ver todo lo que te falta La verdad yo creo que en general Todos pasamos a través de eso en algún punto Cuando a lo mejor llegamos a un cierto ranking Por decirlo de alguna manera Y tú quieres llegar mucho más alto Pero ves a otras personas que están muy alto Y te quedas como... Me falta esto, tal vez para llegar O alguna cosa Pero no sabes el qué No sabes qué es esa cosita Y tienes que encontrarla por ti mismo Es duro No soy particularmente fuerte o atlético tampoco Por el mayor tiempo Me falté... Estuve en lánguido alrededor de los niveles de prefectura Porque no podía competir con jugadores que lo estaban No fue hasta que averigüé algo en lo que era bueno Y encontré una manera de aplicarlo Que empecé ganando más consistentemente Eso es más o menos la fuera de ello ¿En serio? No sabía que tú pasaste a través de eso No es como que tu físico sea malo Al contrario Tú tienes un cuerpo bastante bueno ¿Lo tengo? ¡Ay Dios! Este wey no se está dando cuenta De las cosas que dice a veces ¿Por qué te estás poniendo todo rojo de repente? Este wey... No lo entiende Es muy despictado Espera No lo quieres decir de esa manera idiota Claro Ahora cámbialo Ahora trata de cambiar el argumento Quiero decir Es cierto que Keisuke tiene un cuerpo realmente bueno Pero no estaba comentando sobre su apariencia Solo estaba ¿Podéis vosotros dos no hacerlo? Es verdad que aquí lo sabe Es cierto Aquí está Aquí Este no es el momento para estar actuando Todo obvio Y cosas como esto Tal como estaba diciendo Nunca tuve la constitución más atlética Así que tuve que averiguar maneras alternativas para ganar ¿Por qué crees que fui un completo don nadie Hasta que... Hasta más tarde en nuestros años de escuela media? Pensando en ello Supongo que eso es cierto Nunca habría escuchado de ti Antes de mi tercer año de la escuela media E incluso entonces No es como que escuché mucho sobre él Fue más solo un comentario pasante Mientras estaba caminando alrededor Durante un torneo Tú eres bastante habilidoso Así que pensaba que siempre tuviste un estilo de juego Como el que tienes ahora mismo La mayoría de los atletas profesionales de alto nivel Juegan un estilo mucho más físico del tenis Seguro Los jugadores habilidosos tienen su lugar Pero hay muy pocos de ellos en lo alto de la escalera ¿Por qué... ¿Por qué iría por eso? E incluso entonces La mayoría de jugadores habilidosos Ya son asiáticos Tiende a ser una cosa en la mayoría de los deportes Solo somos más pequeños y menos atléticos Que la competencia Así que tenemos que hacerlo en otras maneras Pensando en ello Creo que Soichi dijo algo similar Sobre el equipo de voleibol japonés una vez Algo sobre Como muchos de otros equipos Tienen un montón de jugadores Sobre dos metros de alto Pero Japón solo tiene uno ¡Damn! Bueno, supongo que no estás equivocado E incluso por los estándares del mundo No soy exactamente tan alto o tan fuerte Escuchar eso del jugador más fuerte En el circuito juvenil actual No me hace sentir mejor ¿Cierto? Lo siento De cualquier manera Mi punto es que me gustaría ver a Keisuke San jugar Si puedo Creo que realmente me ayudaría Si tengo algo de referencia De un jugador que encontró una manera diferente de destacar No quiero seguir perdiendo más Puedo vagamente incluso graduarme Pasado el escenario prefectural Por supuesto Si puedo ser de algo de ayuda Hacia jugadores más jóvenes Entonces definitivamente Quiero hacer lo que pueda ¡Gracias Keisuke San! ¡Guau! Aquí se ve tan feliz Sobre algo tan pequeño Pensaba que estaba haciendo Un buen trabajo Ayudándole Y nutriéndole de camino ¿He estado sobreobservando algo? Algo de tiempo más tarde Ay bebé Es que sencillamente No puedes ser el mejor en todo Parpachu Te queremos igualmente Con despiste y todo Adiós Gracias por ver el video.